Últimas palabras La niña del Japón, Pascual Venegas Filardo Siento como alargaron sus profundas raíces y mi memoria viva tus techos de pizarra Tus peces de papel movidos por la brisa que al varón del hogar consagra el mes de mayo Remota aldea perdida entre el prado y el monte, eres en ese mundo la síntesis del canto Estimados televidentes, acabamos de escuchar las últimas palabras del libro La niña del Japón de Pascual Venegas Filardo Que es justamente el libro que tengo hoy aquí en mis manos Esta preciosa segunda edición de La niña del Japón, la edición bilingüe español-japonés Nos habla justamente de la repercusión que esta obra tuvo ya en su tiempo Es, dentro de la obra poética de Don Pascual Venegas Filardo, su obra cumbre Es decir, un libro que recoge los primeros aportes de Venegas Filardo como poeta Y que anuncia los últimos aportes de su producción En cierta forma pudiéramos catalogarlo del libro bisagra Es decir, recoge lo anterior y anuncia lo posterior La niña del Japón es un largo poema Un largo poema dedicado a quién? Dedicado, en primer lugar, yo diría a la poesía Aunque esto luzca como un lugar común ¿Por qué a la poesía? Porque a través de esa visión exótica De un país, de una cultura tan distante de la nuestra Pascual Venegas Filardo va a producir una enorme visión De lo que es la vida contemporánea Las angustias del hombre contemporáneo Los deleites, las pasiones Y la estética en general Que marcan justamente el tono de esta obra singular Una obra madura Una obra que Pascual Venegas Filardo va a ir haciendo No solamente inspirándose en su propia experiencia De un viaje al Japón Como es natural pensar Sino que es un libro que está claro Que referencia asuntos que tienen que ver Con la vida contemporánea del Japón Y con la vida milenaria del Japón Un país que es milenario y actual permanentemente Sino que entre líneas También vamos leyendo La angustia de todo hombre contemporáneo Don Pascual ha hecho en esta obra No solamente una incursión En culturas y elementos Que no tienen que ver con nuestra realidad venezolana Al menos así creemos en primera lectura Pero poco a poco nos damos cuenta Que lo local y lo universal Están permanentemente jugando Y que aunque aquí nunca se mencione Nada concreto de nuestro país Estamos sintiendo Que Don Pascual Venegas Filardo También habla de nuestras angustias De nuestras angustias de hombres modernos Que igualmente padecemos Ante las guerras Ante las injusticias sociales Ante las integras bstiantil